El desplante de los reyes Felipe y Leticia a las infantas Elena y Cristina que cambió para siempre su relación. El fallecimiento de Juan Gómez Acebo ha vuelto a poner el foco en la relación de la familia real con los descendientes de la infanta Pilar. Si hubo un momento en que Felipe y sus primos, los Gómez Acebo, eran como hermanos, esto ha ido evolucionando con el tiempo. La presencia de Leticia, poco amiga de la familia de su marido, hizo que los desplantes acabasen pasando factura al entendimiento. Aunque las infantas Elena y Cristina sí siguen siendo como hermanas para sus tres primos, la presencia del rey es cada vez más compleja. Fue Fernando Gómez Acebo, fallecido hace solo cinco meses, una de las personas que más ayudó a la entonces princesa Leticia a integrarse en la familia. Eran tiempos en los que la princesa de Asturias se codeaba con los primos de su marido y presumía de buena relación. Todo se fue torciendo, y precisamente con los Gómez Acebo y la infanta Pilar data el momento en el que también saltó por los aires la relación entre los reyes Felipe y Leticia y las infantas Elena y Cristina. Un gesto que lo cambió todo y que cerró una importante etapa en la vida del monarca. El gesto de los reyes Felipe y Leticia con las infantas Elena y Cristina. Pilar Eire, en su blog de lecturas, describió este instante. Después de la boda de los reyes Felipe y Leticia la situación se fue enfriando. Un enfriamiento que se ha reflejado en algunos acontecimientos familiares, como fue el funeral de la infanta Pilar. Los reyes Felipe y Leticia acudieron hace algo más de cuatro años a la despedida a la hermana del rey Juan Carlos, a su vez tía de don Felipe. Pero más allá de por ver marcado este momento por la relación de doña Leticia con los Gómez Acebo, si algo se le ha venido a la mente a Pilar Eire ha sido el gesto que Felipe y Leticia tuvieron allí con las infantas Elena y Cristina. La experta en casa real se ha remontado a un gesto que los reyes Felipe y Leticia tuvieron con las hermanas del monarca y que fue de lo más comentado. En el funeral de doña Pilar, hace cuatro años, fue cuando Leticia y Felipe se negaron a saludar a Cristina y Elena y les dieron ostentosamente la espalda ante el desconcierto de las dos infantas, que no sabían dónde mirar, ha sido el relato con el que se ha remontado a ese instante que a las hermanas del rey no les habría hecho ni pizca de gracia por la incomodidad que sintieron mientras sabían que todas las miradas estaban puestas y que no sabían que todas las hermanas del rey no les habría hecho ni pizca de gracia y que no sabían que todas las hermanas del rey no les habría hecho ni pizca de gracia. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer Como yo, a ti te quise, falsa mujer Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire Y nunca recordar lo que fuimos ayer Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde He logrado olvidarte, falsa mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video